Muy buenas noches, hemos terminado el Consejo de Seguridad Extraordinario con la presencia del Ministro del Interior, del señor Gobernador del Cauca, del señor Alcalde de Caloto, con la presencia virtual de la Alcaldesa de Corinto y también con los delegados de nuestros entes de control, de la Defensoría, de la Procuraduría, de la Fiscalía a nivel regional y también aquí estuvimos con todos los miembros de nuestra cúpula militar y de policía. En relación con los hechos presentados en el día de hoy y que ocurrieron en el municipio de Corinto, Cauca, nos permitimos informar, en primer lugar, que nos solidarizamos de manera contundente con todos los afectados por este ataque terrorista indiscriminado que sucedió hoy con un carro bomba al frente de la Alcaldía de Corinto. Es, por supuesto, para el Gobierno Nacional, para nuestra Fuerza Pública, motivo de solidaridad con todos aquellos que sufrieron afectaciones en el día de hoy, particularmente con el equipo de gobierno de la Alcaldesa. En segundo término, en materia de afectaciones, ha sido establecido en este primer censo realizado por la Secretaría de Salud, que hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, 17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración, dos de ellos que están atendidos en Cali y los otros cuatro fueron trasladados a Santander de Quilichao. A todos ellos se les prestan los servicios médicos y estará pendiente de la evolución de los mismos, además de ocho casas afectadas. Quisiéramos adicionalmente establecer, rechazar y repudiar que este atentado terrorista indiscriminado contra la población civil y, en este caso, contra una institución pública como la Alcaldía, es un hecho demencial, terrorista y que es atribuible a la columna Dagoberto Ramos y, en particular, el alias Cejas y alias David O. Cholinga. Eso quiere decir que estas disputas por rentas criminales y narcotráfico que tiene la Dagoberto Ramos de disidencias de la FARC con el ELN generan violencia en esta región, en este departamento de Colombia y es el objetivo de nuestras fuerzas militares y de policía poder desmantelar esas organizaciones que afectan la vida y la tranquilidad como en el hecho terrorista de hoy. Cauca llora, pero no se rinde. Corinto llora, pero no se rinde. Y nuestras fuerzas militares y de policía siguen con presencia en la zona. Hoy se han destacado ocho pelotones especiales con más de 280 hombres en Corinto y alrededor de Corinto. Ya hay presencia allí de nuestra policía y policía judicial con el fin de avanzar en el esclarecimiento y la judicialización de los hechos que allí se han presentado de modo que pueda ponerse a disposición de la justicia los responsables de este ataque indiscriminado de la fuerza pública. Hemos tenido también la discusión en este Consejo Extraordinario la necesidad de elevar una recompensa de hasta 200 millones de pesos para que aquellos ciudadanos que informen y den a conocer informaciones relacionadas con estos cabecillas de alias Cejas y alias David Ocholinga puedan dar información de modo que continúen las investigaciones y estas denuncias permitan avanzar en la judicialización de este macabro hecho producido por la Dagoberto Ramos o disidencias de la FARC aquí en el departamento del Cauca. Y finalmente, por supuesto, lo que tiene que ser absolutamente claro es que esta organización criminal de la Dagoberto Ramos viene siendo objeto de desarticulación y operaciones militares en diferentes sentidos. En el último año en particular se ha venido trabajando con los resultados y operativos de nuestras fuerzas militares y de policía en contra de esta columna de Dagoberto Ramos más de 12 capturas de esa estructura neutralización de 25 de los miembros de sus estructuras de narcotráfico adicionalmente de neutralización de dos de ellos en operaciones militares dos objetivos de alto valor neutralizados y capturados como alias Canoso y alias Amansador uno de los primeros cabecillas de esta organización armada organizada adicionalmente se han desarrollado y se seguirán desarrollando acciones particularmente para destruir sus laboratorios de cocaína más de seis en el último año más de un laboratorio de clorhidrato de cocaína talleres de explosivos uno medios de lanzamiento más de dos mil ochocientos ocho semilleros que ellos desarrollan y tienen en el departamento treinta y cinco adicionalmente se les han incautado más de dieciséis armas de fuego setecientas noventa y siete municiones y combates con ellos treinta y dos nuevamente ratificamos y lamentamos profundamente este hecho que ha sucedido en Corinto pero lo que tiene que tener claro la sociedad colombiana es que las víctimas de estos hechos como ha sido hoy son víctimas que todo Colombia debe solidarizarse pero son nuestras fuerzas militares y de policía las que mantienen la seguridad y la tranquilidad están en la zona seguirán operando en la zona y seguiremos trabajando para garantizar la tranquilidad y la seguridad sin tregua en la defensa de Corinto y la seguridad